Señor, un placer verte. Muy contento de estar acá. ¿Cuánto te enteraste que ibas a jugar al rugby? No, no me enteré, eras muy chiquito. ¿Te tiraron a la... Me tiró papá, nos llevó... Mi hermano más grande creo que tenía, no sé, seis años, yo tenía cuatro y el otro tenía tres, éramos muy seguiditos y papá nos llevó, así que nada, no hubo mucha... no hubo lección. Pero contento de que me ibas a jugar. Claro, yo digo que cuando hablo con la gente del rugby están ustedes y nosotros los civiles, los que nunca pasamos por ahí, que hablan un idioma distinto. ¿Por qué hay esta cosa de tanto amor por ese deporte? Igualmente, primero me parece que nada, o sea, todos, según el grupo que integramos, nos cortan con las mismas tijeras. Si vos ves un rugby, en mi época era tal tipo de pantalón, náuticos, tal tipo de suéter, y depende de qué clubes se vestían. Y creo que en el caso de, no sé, los tipos que son periodistas debe ser parecido, los tipos que les gusta más el arte debe ser parecido, los futbolistas, hoy nada, el tema del pantaloncito muy apretado, y ahora el tema de los tatuajes, yo creo que es medio como una marca de pertenencia a donde estás, viste, obviamente el entorno te influye. Con la otra parte de la pregunta, obviamente el sentido de pertenencia al rugby es muy fuerte, y después hay como una unión de, viste, una unidad, digamos, de espíritu y de defendernos, porque bueno, el rugby es como que funciona mucho contra algo, ¿no? Muchas veces, así que nada, es como que nos sentimos fuertes defendiéndonos y nada, y haciéndonos fuertes para adentro. Bueno, mirando el deporte, también hay, yo que nadé mucho tiempo, viste que los nadadores, los ciclistas, los remeros... ¿Cómo se viste el nadador? No, un desastre, mal, son una parte muy estropeados, sí, como poco cuidado, poco cuidado, son, viste, más transiturnos, la historia de nada, de no tener la posibilidad del grupo. Hay un espíritu, digamos, después llegas a los pumas y demás, y jaguares, pero hay un espíritu rugby que se define como? Mirá, hay una cosa que es muy interesante en el rugby y que decimos muchísimo, no te voy a hablar de la parte que decimos, bueno, que el tema de los valores del rugby, porque yo creo que en todos los deportes hay valores, por ahí hay alguna diferencia en cómo los definimos cada uno, pero creo que las personas definimos los valores, para vos la amistad es una cosa, para mí es otra, humildad para vos es una cosa, para mí es otra. Lo que sí me parece que es muy piola del rugby es que todos tienen un lugar, y un amigo mío siempre me dice que es un deporte individual jugado en grupo, porque vos ponele en tu puesto, ponele cualquier futbolista, vos lo vas moviendo, y si el tipo es bueno, va a tener, más o menos va a zafar en cualquier posición, en el rugby no, el mejor pilar del mundo es el peor win del mundo, y el mejor win del mundo es el peor pilar del mundo, entonces tiene una cosa de individualidad, pero que nosotros sabemos que si el pilar no anda bien, es muy difícil que el win pueda hacer bien su laburo, entonces hay una interrelación entre las individualidades, no la quiero complicar demasiado, pero hay una cosa muy individual, pero al servicio del equipo, que me parece que está muy bueno, y creo que el rugby es un tipo que aprende a laburar en equipo, y que después eso se nota hasta en empresas, las empresas y en nuestra época, nos venían a buscar a los rugby, porque los tipos primero que eran más resilientes, más esforzados, y después tienen incorporada esta cosa de laburar en equipo. Y hay algo que yo te he visto en algunas charlas, viéndote en YouTube y demás, que vos crees que sirve de inspirar, para inspirar, digo, organizaciones tan grandes como un país, vos crees que hay algo que debería ayudar a pensar en equipo. En realidad, en realidad, vos cuando empezás en cualquier laburo, te definís un propósito, que cuando vos te empezás a anclar en ese propósito, es como que no solo valida todo lo que estás haciendo, sino que te ayuda a esforzarse todavía más, todavía más, y a ver la foto más grande, y decir, no, yo no lo estoy haciendo nada más que por mí, o por el que tengo al lado, sino por todo este equipo, por toda esta gente, por toda la gente que yo represento, y de alguna manera, si vos eso lo agrandás, es nada, desde tu metro cuadrado para el país. Y yo, o sea, yo y el equipo de laburo que tenemos, y el equipo que tenemos, los jugadores que tenemos, creemos firmemente, que podemos hacer un cambio cultural dentro de nuestro lugar, y que de hecho, eso ya se está operando, y que podemos derramarlo a los otros equipos de la Unión, y después eso que se derrame a los clubes, y con un poquito de suerte, que se derrame a la sociedad. Yo creo que, definitivamente, el rugby, y cualquier otro deporte que tenga algo de visibilidad, tiene un rol social, y tiene un impacto, todo lo que hacemos tiene impacto. Yo todo lo que hago, ayer hablábamos con un tipo del IAE, que es el capo en el tema de liderazgo, todo lo que vos hagas o no hagas tiene impacto. El silencio, si yo me quedo mirándote así, y no te respondo, tiene un impacto enorme, y nosotros entendemos que tenemos una responsabilidad, hasta de ejemplaridad, y de representar en ese propósito que tenemos, de hacer las cosas bien, de cómo se llama, de todo este tema de valores del rugby, de laburo en equipo, del esfuerzo, de la resiliencia, que tenga un impacto positivo en nuestro metro cuadrado, y que de ahí, impacte a todo el resto. El hecho de que vos hayas visto por ahí esa charla en YouTube, por ahí vos la viste porque yo venía acá, pero hay un montón de gente que por ahí la vio, y que te encontrás y te decís, che, esto está bueno, o sea que definitivamente tiene un impacto. ¿Cuánto? No lo sé, pero si ya tiene un impacto en algunas personas, bueno, me genera todavía más responsabilidad, de ser coherente, y de ser consistente con ese propósito. ¿Cuánto impacta la realidad social difícil, que tenemos en la Argentina, para que pumas o jaguares tengan, ahora están en un momento, me parece estupendo, y la verdad que me imagino que estarás súper orgulloso. ¿Cuánto condiciona la situación socioeconómica del país, a la hora del desarrollo de este deporte? Un montón, un montón, y yo el otro día estaba en la UAR, y obviamente hay muchas de las cosas que nosotros generamos en pesos, y pagamos en dólares, o sea que nada, estamos afectados, empezando por los contratos de los chicos, y de muchos de los actores del rugby argentino, son cosas que se pagan en dólares, así que obviamente los sponsors son todos argentinos, por más que sean multinacionales, pagan en pesos, y de repente el dólar se fue de 18 a 40 y pico, así que impacta y mucho. Después condiciona nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nada, nada, y nosotros tenemos que seguir siendo los mejores profesionales, desde la profesionalidad, en el cómo hacemos las cosas, el hecho de la situación económica del país, no condiciona nada, y yo creo que si todos hacemos bien las cosas, y cuando digo todos es todos, lo más probable es que la demos vuelta, porque tenemos un país de la hostia, y con gente muy muy capaz, así que... Vos que has recorrido el mundo, jugando o compitiendo, ¿de verdad crees que la Argentina es un país distinto, privilegiado, un país de la hostia? Totalmente, totalmente, primero por la capacidad de la gente que tenemos, primero y principal, y la capacidad de vínculo, de vínculo en serio que tenemos acá en la Argentina, porque todo es vínculo, yo hablaba con otro amigo mío, que labura mucho en la empresa, y él me decía, no, que te van a decir que el problema es este, el problema siempre es de la gente y para la gente, todo es, ustedes acá, están haciendo un producto para la gente, y no, o sea, no hay, es toda cosa más blanda, o sea, con más razón, es de la gente para la gente, y creo que ahí podemos ser los mejores del mundo, hoy creo que hay hasta muchas marcas que empiezan a resaltar, a resaltar esta cosa de argentinidad, vista desde el lugar que la tenemos que mirar. Y desde el rugby. Pero, pero, pero contestándote lo tuyo, lo que me parece que podemos hacer un poquito mejor acá, es ser ambidiestros, ¿viste? Tenemos un montón de cosas espectaculares, desde la creatividad, la innovación, la resiliencia, que nos envidian todos, en la publicidad, tenemos creativos impresionantes, que son exitosos en todos los lugares del mundo, y nos los vienen a buscar por ahí, y lo que yo me parece que instalamos en el rugby el año pasado, que era interesante de hacer, es la parte más de método, de sistema, de planificación, de tener todo preparado, y que lo otro sea por arriba de eso, que lo otro sea catalizador, que sea exponencial el cambio, que venga la creatividad, venga por arriba de todo el laburo, y entonces nada, es exponencial, no es 2 más 2 más 2, es 2 por 2, por 4, ¿por qué dijiste ser ambidiestros? Ambidiestros por tener esta mano izquierda, mano más blanda, de la creatividad, de la innovación, de la resiliencia, y esta mano más dura, que bueno, justo da el tema de la derecha y la izquierda, pero digo, de método, de sistemas, y que sean complementarios, que una cosa, no, nosotros somos así, no, no, podés ser así y así, y aplicarlo en el momento que lo tenés que aplicar, pero seguro que se complementan, y seguro que se potencian, no es que una va en detrimento de la otra, no es que la mano izquierda va en detrimento del sistema y el método, y al revés también, en la estructura que nosotros armamos como funcionamiento de equipo, la estructura lo que te da es claridad de roles, entonces vos tu rol lo juegas a fondo, si yo no tengo claro cuál es mi rol, me ando paseando por acá por la oficina, y viste, y hago el laburo, como lo entiendo yo, y no sé qué, y entonces nada, no optimizo nada, si vos tu rol lo tenés claro, y le metés el volumen a 120, es la única manera de meterlo a 120, si no sos un loco que anda por el mundo, pero me parece que esta cosa de ser ambidiestro, me parece re piola, y este amigo mío que es muy de empresa, es mi mano izquierda, y yo traje más la mano derecha, digamos. Hay algo muy interesante, porque este país claramente futbolero, absolutamente, pero sin embargo la argentinidad parece, vista desde afuera, ¿qué es la argentinidad para vos? Y como el orgullo de ser argentino. Sí, pero ¿cuál es el orgullo de ser argentino? Yo creo que es el orgullo de, la tradición de haber nacido acá, de conocer los lugares, de tener un vínculo con, con, de confianza. Pero ¿cuál es el vínculo que vos tenés? ¿Vos tenés el vínculo con tu ciudad, con la ciudad en la que naciste? A full. ¿Sí? Yo soy de Rosario y defiendo ser, me canso. Y todo el mundo de Rosario defiende... Y los rosarinos somos especialmente... Porque la argentinidad tiene que ver, si querés, con patriotismo también. Sí, claro. Hoy no veo mucho, tampoco, yo no agarré tampoco una escarapela, no veo banderas argentinas por un montón de lugares, el himno en los deportes, nosotros cantamos una partecita así y no la cantamos muy fuerte. Para mí, no sé, argentinidad es un tipo que va caminando por la calle, tiene un... Porque eso es querer tu lugar y tu ciudad. Un tipo va caminando por la calle y tira un papel, es ir a agarrar y decirle, no, ¿por qué tirás el papel? Levantalo y tiralo en el tacho. Eso es cuidar tu ciudad, porque la argentinidad muchas veces la mostramos más. En Alemania, que no nos animamos a tirar el papel, porque sabemos que nos van a retar, que acá, que es nuestro país, que de repente ves un tipo que va manejando y tira un paquete de fasos por el vidrio. Yo lo persigo hasta donde vaya. ¿Dás esa batalla? Sí. ¿Y por qué no? Viví como loco. Sí. Viví dando batalla, batalla, batalla. Sí. ¿Y por qué no? No, está bien. También digo que es una apuesta de energía potente. Sí, pero si vos la anclas en el propósito, es fácil. No hay ninguna batalla de nada. Es lo que vos sentís que tenés que hacer. Es así. Y yo con esto, con las preguntas que te hacía, era para ver si estábamos en la misma página con esto de argentinidad y demás. Porque muchas veces la argentinidad es juntarse a ver la selección argentina comiendo pizza y tomando cerveza. Pero esa no es la argentinidad. No, claro. La argentinidad es otra cosa. La argentinidad es hacer las cosas bien. Te dijiste tres o cuatro veces que me gustó saber cuál es el propósito. ¿Y cuál es tu propósito? Lo que te decía al principio. Mi propósito es hacer un cambio cultural. Desde nuestro lugar, impactar como para movilizar a la gente de que esta argentinidad sea hacer las cosas bien. Sea hacer las cosas bien. Y las cosas bien, las cosas no pueden estar o bien hechas o más o menos o un poquito más. Nada. O tirás el papel en el piso o no lo tirás. Pero para mí querer a Buenos Aires, nosotros, por eso te decía el vínculo. El vínculo nosotros lo atamos más a lo vincular, a nuestra familia, que por ahí nuestra familia es italiana, a los lazos de sangre. Pero como somos un país de inmigrantes, no nos anclamos mucho en nuestra patria, en nuestra Argentina y no cuidamos el lugar a donde estamos. Porque nuestro vínculo pasa más por cuidar mi familia, mis amigos, mi círculo rojo, que por ahí tiene una relación más fuerte con España, con Italia. Tiene que ver con este espíritu inmigrante. Y todo este tema de resiliencia, innovación y muchas veces el sálvese quien pueda. Tiene que ver con el espíritu inmigrante. Porque así venían las familias de afuera. Y entonces el vínculo era más de ahí, no con la tierra. Por eso, y en los lugares que sí lo hacen, son tipos que realmente quieren al lugar donde nacieron y lo respetan. ¿Tú viste dónde? ¿Dónde lo trataste? No, en Francia. Son países más viejos, ¿no? Países más viejos. Y hay un orgullo de ser francés. Totalmente, totalmente. En Australia es diferente. Viene más por un tema dogmático y de que esto es así y que son más cuadraditos que por el tema de ser bien australianos porque tienen un despelote con los indígenas, los australianos y todos los inmigrantes de las islas de alrededor y demás. Pero en Francia, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. ¿A qué se parece hacer un trail? ¿A qué se parece? No hice un montón, ¿eh? Bueno, pero sí. Y hacer un gol, hacer un gol. Pero digo, salime del deporte, ¿la felicidad o que los pumas hagan un trail cuando estás jugando y es decisivo? ¿A qué se parece esa felicidad? Uy, ojalá tuviese las palabras para... Es mucho más eufórico el momento. Porque ni siquiera lo compararía con el nacimiento de un hijo porque eso es más profundo el nacimiento de un hijo. No estás festejando un gol. Es más, estás preocupado, van a ser, no van a ser. Eres como, viste, uf, nació bien, está sano, viste. Acá es todo euforia. Pero, y es como ganar un título. Es eufórico. Lo que hay, la macana de la euforia es que dura poquito y después te genera un vacío. Entonces tenés, estás todo el día persiguiendo en el deporte, estás todo el día persiguiendo esa euforia, esa, viste. Ese rash de adrenalina lo perseguís todo el tiempo porque, nada, te haces adicto a eso. Claro. ¿Enseña más del triunfo o la derrota? Es más fácil hablar de cosas difíciles en la derrota siempre, pero es un poquito más cómodo laburar después de un éxito. El tema para mí es setear bien las bases del laburo y qué es lo que estamos buscando y cómo lo queremos hacer. Y entonces, y de nuevo el propósito, por ahí te lo dije un par de veces, pero lo voy a decir todo el tiempo, y la identidad y los valores en los que vos te mirás en el espejo todos los días. Entonces no pasa por una derrota o una victoria. No sé, vos venís, si tu propósito es este, del cambio cultural y de hacer bien las cosas, vos evaluás todo en función a ese propósito. Y entonces, si vos estás en ese camino, perdés un partido y te dicen, bueno, pero ¿qué vas a cambiar esta semana? ¿Cómo lo vas a...? No, si nosotros, el norte nuestro es allá, vamos a seguir haciendo las mismas cosas, ajustaremos algunas, pero en realidad nosotros, el plan nuestro siempre fue este y nosotros sabemos que va a funcionar, entonces ¿por qué voy a cambiar? Y si ganamos, ¿qué voy a cambiar? Nada. Vamos por acá porque definimos que lo importante es esto. Entonces seguís metiendo, 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 metiendo. Te lo preguntaba hasta el éxito de la ruta porque no lo escuché a Bielsa, Marcelo Bielsa, director técnico, que decía... La nobleza de los recursos. Él habla, pero aparte, cuando él habla de éxito no lo pone en números, en realidad él habla de la nobleza de los recursos y el camino recorrido y demás, y entonces el éxito no pasa por ganar. El éxito, en el caso de él, él hablaba de la nobleza de los recursos, pero vos si le sumás el propósito, es que están interconectados, obviamente, porque la nobleza de los recursos tiene que ver con ese propósito, y él solo sabe cuáles son la nobleza de los recursos de los que está hablando que son diferentes a los tuyos, pero el éxito no puede pasar por ganar o perder un partido. El éxito tiene que pasar por trascender y dejar un legado. El éxito tiene que pasar por algo más grande, porque si no, bueno, sí, ganamos este partido. Si estamos haciendo todo mal, es esta cosa, y no quiero generalizar porque me embola generalizar en Argentina, pero es esta cosa que está bastante anclada acá, de la épica y del batacazo, y de que un jugador nos salva a todos, que es bastante actual, en vez de descansar en cimientos sólidos, en valores, en propósitos, en métodos, y sumarle a eso toda la parte emocional, y pasión, y alegría y entusiasmo. Pero, pero, viste, a nosotros nos parece que nada, viste, uy, sí, nada, ponemos a este pibe y nos va a ganar todos los partidos. Sí, pasa en todos los deportes, no es un tema del fútbol. En vez de decir, no, bueno, no está este pibe, va a jugar este tipo, y en realidad si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a ser exitosos. Se puede replicar, hay algo que es muy interesante, visto desde afuera, hay un nivel de contacto físico y de, no digo violencia, pero de fricción física muy grosso en el rugby, y sin embargo hay un nivel de caballerosidad impactante en el juego. Puede replicarse eso en una sociedad donde hay un nivel de fricción tremendo, que termina horribilante, o sea, ¿hay algún modo de conjugar eso? Y en realidad pasa por la educación, viste, me parece, y por empezar temprano, porque los chicos no es que se despiertan un día a los 18 años y dicen, no, seamos caballeros, respetemos las normas, es algo que, por ejemplo, vos entras a un club de rugby, tenés los 10 mandamientos, viste, no se le habla al referee, no sé qué, ta, 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 y eso los chicos los ven todos los días, se le inculcan los, como se llama, los entrenadores, los papás que van ahí, tienen que tener claro cuáles son las reglas de juego de ese club, que son en general las mismas para cualquier club de rugby, y entonces, nada, eso martillado en el buen sentido, toda su infancia y su adolescencia, y no puede no dejar un buen hábito atrás, porque el hábito se genera por repetición. Sin duda. Entonces, si los chicos... Repetición y ejemplo, digamos, repetición y verificación. Totalmente, y ahí es el aprendizaje. Bueno, tácate, 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 los chicos lo hacen desde muy chiquitos, todos, ahí está la coherencia y la consecuencia, la consistencia de ese mensaje, que sea siempre lo mismo, porque no, bueno, ahora que tenemos que ganar, chiflémosle al referee, no, si no está bien chiflar al referee, no le chifles al referee. ¿Qué viene en lo tuyo, en lo profesional? ¿Cómo sigue? ¿Cuál es el propósito de este momento tuyo? Mira, ahora están, la verdad que es un año con un montón de competencia, un montón de competencia, están los chicos de menores de 20, que están por jugar por el tercer puesto en Rosario, tu ciudad, que salió todo muy lindo, la verdad que fue, nada, fue un evento espectacular, la verdad que es un privilegio tener un mundial menor de 20 acá. Están los chicos de Argentina 15, que se van a llamar Jaguares 15, que se van por primera vez a Sudáfrica jugar la Carry Cup, que es una competencia prestigiosa y que eso nos va a ayudar a ampliar la base de jugadores también. Jaguares está por jugar históricamente el primer cuarto de final acá en la Argentina, con una llave que, por haber salido segundos en la general, tiene la posibilidad de jugar una eventual semifinal en casa y depende de los resultados de una otra semifinal, una eventual final en casa, con lo cual es espectacular. Y después viene Rugby Championship para nosotros, preparación del Mundial y Mundial. Movidito, viene Movidito, ¿no? La verdad que es nada, somos privilegiados. Yo siempre digo que la esperanza tiene demasiada buena prensa. Viste, la esperanza, la esperanza, a mí me parece que la esperanza queda como que depende de otro, no de uno, que va a llover un baño de esperanza y va... Corrijo esto, ¿sos optimista? Digo, en general, con nuestro país, dijiste, es un país privilegiado, etcétera. ¿Sos optimista o en lo que ves te desanima? No, no, recontra, recontra optimista, recontra optimista, pero genuinamente optimista y no soy como un par de amigos míos que son parte del staff que dicen, soy el imbécil optimista que me dicen, me cuesta ver el lado malo a las cosas. No le veo el lado malo, le veo la oportunidad. Yo no llego a ese lugar, pero sí tengo muchísima confianza en las cosas que tenemos, viste. Nosotros muchas veces acá en Argentina, y esto es algo que nada, que charlamos mucho entre nosotros, aceptamos, por ejemplo, ¿no? Yo tengo algo que escuchamos todos los días en una charla de café. Yo hablo y te digo, y bueno, viste, en Argentina somos así. Los tiempos acá en Argentina son así, viste, este pibe me llega tarde con esto, con lo otro, bla, bla, bla. Y somos medio chantas, y medio vagos también, y medios arrogantes, viste, y cortoplacistas, y emparchamos todo. Yo te hablo así, ¿te sorprende a vos? No. No te sorprende. ¿Vos sos así? No. ¿Él es así? Me da la impresión que no. Todos los chicos que están sentados acá. No, acá seguro que no. Todo el edificio este de acá. Y entonces, ¿por qué aceptás? No te estoy diciendo que vos lo aceptes. ¿Por qué aceptás que yo diga eso? Y si lo ampliamos a la cuadra, te voy a... Pero me animo a decir que el 90% va a responder lo mismo que me estás respondiendo vos. Y nosotros nos sentamos en un asado, y un amigo nuestro, que encima, bueno, después de un par de cervezas es peor, aceptamos que el tipo diga todo eso, y ¿por qué? ¿Por qué decís que yo soy un chanta? Y no estoy diciendo... ¿Cómo que no? Si dijiste que los argentinos somos así. Yo no soy así. Yo no soy chanta, no soy cortoplacista. No, yo no emparcho. Yo laburo. Y, o no sé, los tipos carenciados son así, así, asá. No, yo te apuesto que el 80% no son así. Y entonces, ¿por qué aceptamos? En vez de agarrar y la primera persona del plural argentino que sea, somos laburantes, somos sacrificados, somos tipos que nos esforzamos. Vos te levantás a las 4 de la mañana, ¿por qué aceptás que yo diga que los argentinos somos todos chantas? No, no tenés que aceptar nada que yo diga una cosa así. Y creo que es un ejercicio que lo podemos hacer todos, y si vos te sentás en un asado decís, muchachos, ¿vamos a aceptar? ¿Cuánto tiempo más vamos a aceptar que este tipo diga una cosa así? Pero lo escuchás en la radio, no sé, venís escuchando cualquier radio y desde el más desconocido hasta el más conocido de los periodistas que están... Y bueno, ¿qué crees? En Argentina, ¿qué crees? Somos unos mamarrachos. ¿Vos sos un mamarracho? No, no sos un mamarracho. Entonces dejá de decir que sos un mamarracho. ¿Viste? Pero no nos genera nada esto. Por eso esta cosa... Y por eso yo te interpelé con el tema de la argentinidad. Porque la argentinidad es eso. Es decir, no, muchachos, nosotros no somos así. Nosotros somos así, así, asá. ¿Por qué no la damos vuelta a la argentinidad? Porque hasta nos parece canchero decir que el porteño es arrogante. ¿Y qué? ¿Somos todos arrogantes? No. ¿Y pero por qué? En la toma y la próxima seguimos discutiendo sobre la argentinidad. Me dejaste... Que creo que es lo mejor que puede pasar cuando uno charla. Con las ganas de ponerse a pensar y verla. Me gustó verte. Y lo mejor ahora... Espectacular. Gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a vos. Estuvo buenísima la charla. Gracias. Así seguimos.